Comenzamos. El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang, se encuentra de visita en Hanoi, la capital de Vietnam. En una reunión con el primer ministro vietnamita y canciller del país sudasiático, Wang prometió más ayuda contra la COVID-19. Ambas partes acordaron fortalecer la cooperación en asuntos internacionales. El viernes, Hanoi acogió la reunión del Comité Directivo China-Vietnam para la cooperación bilateral. En su gira asiática, Wang visitará Camboya este lunes antes de partir a Singapur un día después. El consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, se reunió el sábado en Hanoi con el canciller vietnamita Bui Tan Son. Ambas partes intercambiaron puntos de vista en profundidad sobre temas internacionales y regionales de consenso común. En la misma jornada, Wang Yi también se reunió con el primer ministro de Vietnam, Phan Minh Chin, y el secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Nguyen Phu Trong. El viernes, Wang Yi señaló que China donará este año tres millones de dosis más de la vacuna de la COVID-19 a Vietnam. En la página web del grupo de medios locales vietnamitas, varias personas expresaron su aprecio por la ayuda del pueblo chino. Como ya han mencionado en varias ocasiones ambos líderes, las relaciones entre China y Vietnam mantienen un ritmo de desarrollo estable y seguro. Los líderes de ambos partidos y ambos países mantienen una comunicación cercana, trabajan juntos para guiar las relaciones entre China y Vietnam y realizan planes importantes para profundizar los intercambios y la cooperación en varios campos. Por último, Wang Yi manifestó que China está dispuesta a fortalecer la cooperación con Vietnam en la lucha contra la COVID-19 y anima a las farmacéuticas chinas a cooperar con Vietnam en la investigación, desarrollo, producción y adquisición de la vacuna. CGT en el Español.